El número de muertos en el último motín en Brasil, en la cárcel estatal de Alcazús, en el noreste del país, se ha situado a alrededor de 26 muertos, según los últimos datos. En estos momentos la situación es tranquila y prosiguen las labores para poder conocer lo sucedido, tal y como destaca Otacilio Medeiros, jefe de la policía local. La situación en este momento es tranquila. Los peritos están haciendo su trabajo. Hay muchos cuerpos decapitados, desmembrados, por lo que el trabajo debe ser minucioso y todavía están tratando de definir el número de muertos. Agentes de la tropa de Choque, un grupo antidisturbios especializado, entraron este domingo en los pabellones del centro penitenciario y retomaron el control total tras el motín en el penal. La incursión de la policía comenzó a darse de manera gradual desde la noche del sábado, primero en la zona exterior y luego en los patios y pabellones del complejo penitenciario, que es el mayor del estado y alberga 1.150 detenidos, a pesar de que su capacidad es de apenas 620. De acuerdo con las primeras informaciones de las autoridades, una pelea entre dos facciones rivales de internos generó los disturbios, la misma razón de los motivos en otras prisiones del país que han dejado más de una centena de muertos en lo que va de año. El sindicato de agentes penitenciarios de este estado denunció que el sábado, durante una visita y antes de comenzar el motín, un vehículo se acercó al complejo y hombres desconocidos pasaron armas a los detenidos por uno de los muros. La crisis del sector penitenciario comenzó el primer día del año con un motín en la cárcel de Manaus, capital de Amazonas, en el que 56 presos murieron. Prosiguió con otra rebelión en un centro de detención rural de la misma ciudad con cuatro muertos más y continuó en Boavista, capital de Roraima, con al menos 33 detenidos muertos.